Tanto la gente de Tortosa como las zonas próximas saben que el fin de semana pasado se había quemado un transformador a la entrada de un quillo que cortó la fuente de energía para la cisterna de almacenamiento del agua que viene de Calera, por lo tanto no se pudo bondear a la cisterna de distribución. Entonces eso ha hecho de que se vaciara todo el sistema. Cuando se ha normalizado el servicio, la bomba de la cisterna de almacenamiento no es suficiente para cubrir la demanda a causa del vacío de las redes. Entonces tuvimos que abrir la válvula que viene de la quebrada. Al aumentar la presión en el sistema aparecieron varias pérdidas, por lo cual nos vio obligados a cortar el servicio hasta tanto se termine la reparación que estimamos va a ser aproximadamente para las 14 horas del día de hoy. Bien. ¿Y se está utilizando el sistema de la quebrada? Se está utilizando el sistema de la quebrada hasta poder recuperar rápidamente la demanda que nos está exigiendo los vecinos que el fin de semana tuvieron problemas con el abastecimiento de agua. Perfecto. Bueno, entonces habrá que armarse de paciencia los vecinos de Villa Tortosa y alrededores hasta que... Hasta la próxima, sí. Hasta que, bueno, aproximadamente, entonces después de las 14 podría ya empezar a tener... Exactamente, sí. De acuerdo a los informes técnicos que yo tengo, a más tardar a las 14 horas ya estaría normalizado el servicio. Perfecto. Ahora hay que esperar, porque ustedes saben que una vez que se abre el agua, digamos, hasta que no se llene la parte baja y carga de la presión suficiente, el agua no llega a los tanques. O sea que nosotros podemos soltar el agua a las 2 de la tarde, pero puede tardar un poco en las zonas altas hasta que lleguen los tanques. En las zonas bajas no. En las zonas bajas recupera rápido. Bien, bueno, en este caso por acá los vecinos preguntan de por qué siempre Tortosa, dice... No sé si es algo en particular que justo esa zona se quede sin agua. No, 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 no. El sistema, yo ya en otras oportunidades lo he tratado de explicar. En este momento, cuando se cambió de la quebrada a la zona de la calera, toda el agua viene a una sola cisterna de la cual se distribuye para todo el sistema de unquillo de mendialaza. A diferencia de antes, cuando venía de la quebrada, el acueducto alimentaba distintas cisternas. Ahora no, viene a una y de esa se distribuye el agua toda. O sea, o le falta uno o le falta otro.